Pues buenas tardes a todos, soy Traxium Set, bienvenidos a una nueva campaña, un nuevo vídeo, una nueva serie. Vamos a empezar dos series, en este nuevo parche y DLC 1.31, con el DLC Leviathan, que han cambiado bastantes cositas chicos y tengo muchas, muchas ganas de enseñaros. Como veis, el logo de Paro Extinto, este DLC se ha hecho en Españita, así que eso mola bastante. En fin, han cambiado sobre todo las regiones de Norteamérica, y ha cambiado el sudeste asiático. Vamos a empezar jugando una campaña del sudeste asiático, que yo creo que es una de las regiones más interesantes, y probablemente en el futuro hagamos una campaña con Persia-Zoroastra, que han rehecho la región Zoroastra, y también la región Sikh, que no sé si eso le interesa, le puede interesar a alguien, así que eso, tenéislo en cuenta, ¿vale? Hay un montón de países interesantes para jugar en el sudeste asiático, yo creo que los más recomendables, cuando empecéis vuestra partida son Palembang, que es un país, una república pirata, muy divertido, tiene un montón de misiones piratas. Mayapajit es otro país también bastante dominante del área. El Imperio Gémer, o los Gémeres, como lo queréis llamar, que está en una época de caos, pero son bastante, bastante divertidos. Y también Ayutai es muy recomendable de jugar, ¿no? Así como países por lanzar al aire, que os puedo mencionar. También han rehecho Australia, como veis hay un montón de países aquí, se hace un poco raro de ver. Hay nuevas provincias, Filipinas lo han retocado un poco también, pero bueno, vamos a ir viendo todo poco a poco. Pongo Ironman, voy a poner Ironman por los lones, que yo creo que tiene como más gracia. Ayutai yo creo que es el país que más roto está de la región, ahora lo vais a ir viendo. Es que me acabo de acordar que un amigo, tiene un amigo que se llama Ayuta, y cuando salió el diario de desarrollo de Ayutaiya, pues tenía ahí una carpeta en mi escritorio que ponía Ayuta, y dijo, what, que tienes que ver con mi amigo, ¿no? No sé por qué no oigo el sonido, de hecho es que no se está oyendo el sonido, tengo el juego muteado, puede ser... No, sí que lo oigo. Sí que lo oigo, simplemente ha de estar esto muy bajo, muteado, no entiendo. Ahora va a estar súper fuerte. Ah, está en pausa la canción. Ahora está súper fuerte, ¿no? Bueno, bueno, en fin, Ayutaiya, país del sudeste asiático, os quiero enseñar cositas que han cambiado así de repente. En primer lugar hay maravillas en el mundo, chicos, que otorgan distintos bonificadores a tu país y se pueden subir de nivel. Por ejemplo, tenemos aquí el Gran Palacio de Bangkok, ¿vale? Este palacio en concreto otorga bonus al país, a cualquier país que lo tenga, independientemente de la religión. Hay otras, por ejemplo, creo que hay una por aquí, que creo que nos pide ser terabada. Hay como 48, ¿vale? Y una barba... Mira aquí, por ejemplo, ¿no? Este nos pide ser terabada. Y este, por ejemplo, te da fuerza de misionero, 75% de unidad religiosa y 30% menos de coste de mantenimiento. Eso sí, al nivel 3, ¿vale? Hay varios niveles. Aquí tenemos, por ejemplo, como digo, Bangkok, que a nivel máximo nos da menos impacto de expansión agresiva, más contribución de los súbditos al límite de fuerzas. Que eso es la polla para estos países, porque ahora veréis el estudio del juego del sudeste asiático. Es de tener muchos vasallos, ahora lo veréis, y más 33% de capacidad de gobierno, que también está súper, súper guay, ¿vale? Más maravillas que os puedo enseñar por la zona, para que las conozcáis. Aquí en Mayapajit hay dos. Tenemos el templo de Borobudur, que al nivel máximo... Bueno, nos pide ser terabada, y al nivel máximo nos da menos cambio de autonomía en la región. Y para todo nuestro país, pues una cultura promovida extra y menos coste de conversión de cultura, ¿vale? Ya veis que cambian bastante. Algunas van a ser muy poderosas y otras son un poco más flojitas. El templo de Pranabam tiene dos... Creo que solo París y Cotagede tienen dos maravillas. Son las únicas provincias que tienen dos maravillas en su propia provincia. Esto no está en Modificador Mundial, menos 15% de desarrollo, más 2% de fuerza de misionero y un misionero extra. Como veis, esto está muy, muy fuerte. Y hay un montón de maravillas de este calibre, ¿no? Por ejemplo, la Granada se me ocurre es muy poderosa. Más maravillas que os puedo enseñar por el área está la ciudad prohibida en Pekín. Aquí la veis. Menos 2% de pérdida de prestigio. Más crecimiento del mandato de 0,05 y más absolutismo anual. Y que yo sepa en Asia, la última que me falta enseñaros es el Castillo de Imeji. Que como veis, a la provincia es menos disturbio local, más defensa de fuerte. En el área es menos disturbio local y más defensa local. Y para toda la provincia nos da que el BUSI, el Salento BUSI, tiene más lealtad. Esto es bastante único de Japón, como podéis ver. Y bueno, más cositas que irán saliendo. Por ejemplo, si no tenemos los mercaderes colocados, vamos a retirar a este. Si no tenemos los mercaderes colocados, nos sale un aviso. Como que no están colocados, ahora lo veréis. Vamos a colocar algunos rivales. Gemeres y Bengala, por ejemplo. A nivel de decisiones podemos poner Educación Monástica. Voy a ponerlo. Voy a bajar un poco más la música, perdón. Ahora escucharemos los temas nuevos, ¿vale? Ya subiré el volumen. Y vamos a ver las misiones. Por ahora, Rayutaya nos pide que la capital tenga 30 de desarrollo. Y que hayamos concentrado el desarrollo varias veces. Ahora veréis cómo hacemos esto. Vencer un duelo real, esto nos va a dar la subyugación contra los Gémeres. Que vamos a hacerlo ahora, salvo que tengamos alguna otra prioridad. Vamos a aceptar esta misión. Vale, que no lo he leído. Es costumbre que el rey entre personalmente en combate. Recorriendo el campo de batalla lomos de elefantes. No hay mayor logro militar para el rey que derrotar personalmente a otro rey en combate. Vale, crear Sukotai. Básicamente integrar este país. Vale, y obtendremos otro casusperio y subyugación. Como veis nos van a dar casusperio y de hecho subyugación por prácticamente todo. Tener una flota igual o superior a Malacca nos dará casusperio y subyugación contra Malacca. Vale, que le invadiremos también. En fin, una de las nuevas características del parche es la posibilidad de concentrar el desarrollo. Tú te vas a una provincia. Por ejemplo, esta que es de nuestro vasallo. Y podemos quitarle desarrollo y moverlo a nuestra capital y a nuestro país entero. Se va a repartir. En general, parte del desarrollo se va a perder salvo que seáis un país del sudeste asiático. ¿Por qué? Porque tienen esta reforma de gobierno del sistema de Mandala. Que como veis pone, puede concentrar el desarrollo sin pérdidas. Y aparte conseguimos 15% de los vasallos, más contribución de los vasallos al límite de fuerza. Eso sí, menos capacidad de gobierno. Pero como veis, vamos a tener muchos, muchos vasallos. Entonces, para que lo veáis, vamos a concentrar el desarrollo. Ayutaya, que es nuestra capital, tiene 20 de desarrollo. Y si concentramos el desarrollo aquí, en nuestro vasallo, vamos a perder opinión de ellos si van a ganar deseo de libertad. Pero como veis, hemos ganado 7 de desarrollo en nuestra capital. Vamos a hacerlo en nuestro otro vasallo. 31 de desarrollo. ¿Qué os parece, chicos? Literalmente ya podríamos completar esta misión. Nos falta concentrar el desarrollo una vez más. Lo que podemos hacer en nuestras propias provincias es centralizar el estado, que es a cambio de progreso gubernamental. Pasan a ocupar menos capacidad de gobierno. Pasan a tener... Perdón, se ve aquí. Bueno, era por aquí, ¿no? Pasan a tener menos capacidad de gobierno. En fin, vamos a empezar a jugar. Tenemos que subyugar a los géneres. Les sacamos tropas por todas partes, así que vamos a ello. Tenemos que esperar el 11 de diciembre, eso sí. Ya os digo que Ayutaya está especialmente roto bajo mi punto de vista. Y como veis, este icono sale ahora, este aviso sale ahora cuando tenemos un comerciante sin asignos. Por eso lo había retirado. Vamos a volver a colocarlo, por ejemplo, aquí, que transfiere el poder comercial. Y ya vais a ver que hay bastantes novedades a nivel de calidad de vida que están bastante guay. Por ejemplo, las fuerzas armadas ahora tenemos límite de generales y límite de almirantes. Ya no es común el límite, es un límite individual de cada uno. Podemos decirle algún fuerte que se ponga en mantenimiento individualmente. O que nunca se mete en mantenimiento cuando hagamos el mantenimiento de todos los fuertes. O sea que hay cosas muy, muy chulas. Vamos a dar edictos. Voy a quitar tierras de la corona. Y vamos a conceder el estado religioso. Vamos a conceder templos monásticos. Esto lo que hace es que cada templo que hagamos nos va a dar más karma. El karma es la mecánica principal de los teravadas. Básicamente nos animan a no declarar reglas. Vamos a poner también... Supervisado por órdenes monásticas. A la nobleza le vamos a dar, de momento, los ducados poderosos. Y le damos el monopolio de las piedras preciosas. Se lo voy a dar, de momento. Vale, este es nuevo también, creo, este privilegio, el mando del ejército. Básicamente obtenemos más tradición militar anual. Y reclutar líderes nos va a quitar... O sea, nos va a dar influencia a la nobleza, que es algo bastante malo. Aparte de que son más caros los líderes. O sea que de momento no lo voy a hacer. Vamos a poner patrocinio de las artes. Voy a poner... Flotas mercantiles privadas, me parece bien. Clarificación de ciudades tropicales. Toda provincia en nuestra posición de clima tropical gana menos coste de desarrollo. Y un 10% de aumento de población local. Vamos a darlo. Provincias tropicales. Por ejemplo, esta, ¿no? No entiendo muy bien cómo va a funcionar eso. No sé a qué se refiere con la población local. Pero bueno, ¿cuánto ganamos? ¿Gano uno? Voy a poner uno de... ¿Tengo que convertirlo en una provincia? No. Voy a poner uno de... Yo qué sé. Disturbio nacional. ¿Vale? Y vamos a colocar nuestras tropas en la frontera. Vamos a dejar a nuestro líder de general. ¿Puedo dar alianza a alguien? Vamos a dar alianza a estos tíos, por ejemplo. Y vamos a ir a subyugar a los gemeles rojos. Perdón. No son gemeles rojos, qué cojones. Nuestros baseos nos dan matrimonio. Y nace nuestra... Bueno, aparece una reina. Nuestro heredero está muy bien. Incluso abdicaría en él, la verdad. Si podemos. Ya podemos atacar, ¿no? Vamos a ir ahora el uno. Se ha ganado con lana, pega y pagar yung. Deberíamos ganar igualmente. Vamos allá. Me gustaría sacar un ejército de mercenarios. Vamos a sacar. Estos son muy malos y muy baratos, pero son tropas de gratis. Y algo que os recomiendo tener muchísimo cuidado, chicos. Con estos países del sudeste asiático, conforme empecéis a jugar, cuidado con el manpower, ¿vale? Es muy fácil que te quedes sin manpower, tío. Y te vayas a la puta. Aquí en Áncora hay otro sitio sagrado. Menos 15% de costo tecnológico y más lealtad de las órdenes monásticas y más karma mensual. Está muy, muy bien. Vale, vamos a ver si vienen a nuestra... Alguna fortaleza nuestra para hacer allí una batalla defensiva. Y nuestro objetivo es tomar su capital. Así que lo bueno sería, quizá, ir primero a por los... De hecho, si vamos a ignorar esto, vamos primero a por los aliados, ¿vale? Vamos a intentar echarles de la guerra. Vamos a por los aliados para que no los tome mi aliado. El plan es echarles de la guerra. Y una vez les echemos de la guerra, pues ahora veréis qué cosas hacemos. Porque vamos a convertir Bangkok en una pedazo de capital, ya veréis. Porque hay una nueva cosa que podemos pedir en las paces. Que yo pensaba que iba a ser más cara. Pero la verdad es que en mi opinión creo que está bastante, bastante fuerte. Tengo algún general con asedio a este. Vale, es que preferiría que asediasen mis... Prefiría que asediasen los mercenarios, la verdad. Por el tema del manpower. Es que me da muchísimo pánico el manpower, ¿eh, chicos? Pero que alucináis. Me da un pánico que flipas, vamos. Entonces, importante entrenar cuando no estemos en guerra. Súper importante, ¿vale? Vale, me indecla la guerra a Corchin. Vale, no me importa que echen a mi aliado. De hecho, me da un poco igual. O sea, yo lo que quiero hacer es tiempo hasta que terminemos los asedios. Vale, y la nueva interacción a la que me refiero, chicos, es que en las paces, por un poquito de wardscore, y si has asediado la capital de los enemigos, podemos saquearlas, ¿vale? Y vamos a quitarle desarrollo a las capitales rivales. Y vamos a trasladarlo a nuestra capital y un poquito al país, en general. O sea que... Es que está muy loco, ¿eh? Esta zona vais a flipar. Por cierto, podría venir a bloquear navalmente. No sé si ganamos navalmente. Ellos tienen seis galeras. Nosotros tenemos cinco. En principio no ganaríamos navalmente. Puedo probar... A ver, este bloqueo lo limpiamos seguro. Voy a ponerme un almirante, que no es muy recomendable, pero nos ha salido decente. Y vamos a intentar capturar algún barco. Hemos capturado un barco, perfecto. Vamos ahora a reparar. Sí, vamos a reparar un mes y volveremos a bloquear o a pelear, o lo que queramos. Bueno, un mes más parece que nos va a costar. Tengo algo de marineros. Y ya digo, no priorizo la capital rival porque quiero echar a los aliados que tienen en la guerra, ¿vale? Por cierto, somos tributarios de Mink, ¿vale? Es una putada grande. Tenemos que estar cada año confiriéndoles cosas. Pero bueno, quizá de aquí a unos años, pues podemos ir a por Mink, chavales. Vale. Hemos capturado otro barco, volvemos a reparar. Esto lo está asediando Ligor, que es mi vasallo, así que bien. Lo que no me apetece es que asedien gente que no es mi vasallo. Vale, aquí como veis ya nos hemos quedado sin gente suficiente para el asedio. Voy a mandar dos regimientos de tropas de tierra. Y esto de Pegu tiene pinta de que va a terminar pronto. Pegu, que por cierto... Hay otra maravilla aquí. El palacio de Kambathuacht, ¿vale? Menos 25% de coste de consejero, 3% de reputación diplomática y 2 relaciones diplomáticas extra. Dios. Dios santo bendito. Ya os digo que va a haber maravillas súper clave para conquistas mundiales o campañas especialmente tochas. Ya os adelanto que va a haber cosas de ese estilo. Itkae Pegu. No lo vamos a asediar, pero sí que lo vamos a saquear, ¿vale? Entonces aquí hay que fijarse qué saquemos para nosotros. En este caso nuestra bandera es esta, ¿vale? Y pone el estado perderá 6 de desarrollo y se distribuirá en nuestro país. Entonces vamos a meterle reparaciones y básicamente todo su dinero. Y le echamos. Entonces no sé en cuánto desarrollo estará, pero bueno. Lo malo obviamente de concentrarle el desarrollo a los vasallos y tal es que les va a caer mal. De hecho podemos ir subiéndole relaciones. Y de hecho tendremos que subir bastantes relaciones. Porque algo que tenemos claro es que subyugar a la gente a saco, como vamos a ir haciendo, es especialmente caro en cuanto a expansión agresiva, ¿no? Entonces hay que vigilar estas cositas. Vale, vamos a colocar estas tropas de asedio aquí. Y estos los vamos a retirar en cuanto podamos. Ahí está. Los retiramos. Es muy caro asediar esto. No sé si es montaña, pero tiene pinta. Es jungla. Bueno. Igualmente está siendo muy caro asediar eso. Y ya digo, es que no me la quiero jugar nada con el manpower, o sea, menos 85. Paso. Vale, ya vemos que en nuestra capital el desarrollo es de 36. Ahí. Vamos a ver si terminan eso. Y por supuesto a los Gémeres les concentraremos el desarrollo bastante, bastante fuerte. Entonces, Sukkotai queremos integrarlo cuanto antes. Además tenemos cores, si no me equivoco. Lo anexionamos en el 48. Vale, let's go. Hemos asediado la capital de los Gémeres. Cierto aquí, cuidado que estamos sufriendo desgaste. Y ya estamos en 4k de manpower. Y de hecho aquí no puede continuar el asedio. Voy a mandar 2.000 hombres. Nuevamente. Y así conseguimos terminar este asedio. Porque, por Dios. Qué duro está siendo. No sé si consiguen recuperar. Bueno, no sé si ha dado buena parte del país enemigo. Podríamos atacarle. Y farmear un poquito de puntuación y tal. Voy a atacar con mi flota a estos tíos. Vale. Ya he por estos ahora. Ya no me bloquean navalmente. Ya hemos ampliado un poquito nuestra flota gracias a que hemos capturado barcos. O sea que de locos. De locos. Vale. Espero que termine este asedio antes que el suyo. Aunque no sé si tiene mucha pinta, la verdad. Venga. A ver, tiene bastante guarnición. Es que es una fortaleza gorda, eh. Es de 9 de defensa, tío. Podríamos atacar aquí perfectamente. Lo que pasa es que no tengo un general. Y no quiero gastar puntuaciones a que un general ahora mismo. Quiero ahorrar. Bueno, aunque me libre en esto. Vale. Las puertas de Chiang Mai han caído. Que es esta ciudad. Dejando vía libre al santuario del Buda Esmeralda. Pese a las protestas de los monjes que cuidan del templo. Nuestros soldados se apoderaron del icono sagrado. Y lo preparan para viajar a Yutaya. Allí será venerado y protegido por los guardianes más dignos. Ganamos 10 de prestigio. Y ganamos el Buda Esmeralda. 0,50 de prestigio anual. Y más 10% de karma mensual. Muy bien. Pues aquí vamos a hacer lo mismo que con los otros tíos. Vamos a saquear su capital. Le quitamos 6 de desarrollo también. Reparaciones de guerra. Y todo su dinero. Vale, y Gémeres. No sé si le puedo forzar la base deización ya. Ahora lo veremos. Voy a juntar todas mis tropas aquí. Ah, vaya. Les han salido pretendientes. O nobles. Estamos en guerra con alguien más. No. Pagar a Jung. Estamos en guerra con unos tíos por aquí. No sé si puedo llegar por tierra. No. Podríamos ir a limpiarlos. Podríamos quizá, ¿no? Vale, el vasallaje. Vasallaje de Ayutaya. No podemos. Porque excedemos el resultado de la guerra. Pues... Vamos a ir a bloquear estos tíos. A ver si me dan blanca. Y con estos vamos a tratar de... De asediar lo que nos queda. Me da bastante... Me molesta bastante tener que limpiar estos rebeldes. Honestamente. No me hace ninguna gracia, pero bueno. A estos les había prometido tierras, ¿verdad? No le vamos a dar nada, obviamente. De hecho, era simplemente un medio para un fin. Ya hemos perdido el asedio. Ok. Bueno, nueva opción, por cierto. Gestionar el asedio exhaustivo. Marcamos esta provincia. Y... El ejército automáticamente lo irá asediando, ¿vale? Pero no... No lo optimiza mucho bajo mi punto de vista. Ahora veréis. Va a ir solo a asediarlo, las cosas. Pero bueno, está bien si te quieres olvidar de algún... De algún asedio, ¿no? Vamos a ganar aquí el karma. Y como veis, nos vamos a quedar prácticamente sin manpower. Va a entrar solo un soldado, me he fijado. Ha entrado solo un soldado y ha perdido. Ha sido aniquilado. Eh... Pero seguía liderando el general en el asedio, tío. Qué curioso. Vale. A ver si a estos les podemos echar con una paz blanca. No. De hecho, por duración de la guerra tiene un menos 20. Es un poco bestia. Vale. Esto no debería preocuparnos. Vamos a sacar nuestras tropas de aquí. Y ahora espero a que caiga este asedio. Bueno, podríamos colocar aquí al general, que es nuestro monarca. Bueno, ya digo, lo de Ming es la gran putada que hay en el área. Y luego, obviamente, que a nivel de instituciones, pues estás en... Muy lejos, te voy a decir en cuenca. Estás muy, muy lejos. Y quieras que no, pues... Es una molestia, ¿no? Tener que spawnear las... Eh... Voy a poner el heredero. No, el heredero estaba bien, tío. Realmente creo que no tienen más probabilidades de morirse. Pero bueno, vamos a sacar un general. Y así ya vamos entrenando por ahí. Súper importante entrenar, tío. Súper, súper importante. Porque necesitamos manpower, ¿eh? O sea, en esta región, otra cosa, ¿no? A ver, que la idea es hacer vas al swarm, ¿no? Pero en plan, tener muchísimos vasallos y... Y destruir el mundo, ¿no? Pero... Pero igualmente. Vale, tomamos Fonbeng. Y vamos a vaselizar a los gemeles. Vale. Los casos vela y subyugación, chicos. Muchísimo cuidado. Vale. Muchísimo cuidado con los casos vela y subyugación, chicos. Por lo siguiente. Los casos vela y subyugación... Duran unos 20 años. Vale. Y a mí me ha pasado... De no poder tirarlos por temas de tregua. Así por ahí. Así que cuidado cuando hagáis los casos vela y subyugación. Cuando aceptéis las misiones... Que os dan casos vela y subyugación. Como esta, por ejemplo. Tened claro que podéis atacar, ¿vale? Esto los integrabamos en el... Podemos ya, creo. Simplemente ganar opinión de ellos. Vale. Entonces. Se nos rompe la alianza con estos tíos. Creo que no debería haber aceptado eso. Y Camboya nos tiene... O sea, estos tíos nos tienen mucho deseo y libertad. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es... En su capital. Que es esta. Tiene bastante desarrollo. Vamos a concentrarnos en el desarrollo. Le quitamos 11. Y se van a enfadar mucho. Pero bueno, que se jodan. ¿Vale? Y hemos conseguido la misión de poblar Ayutthaya. Que nos da 100 de diplomático. Ayutthaya es una gran ciudad. Pero podría ser mejor si obligásemos a la gente de la periferia o de los enemigos que derrotamos a sentarse en ella. Hacemos 100 de diplomático. Y como veis, nuestra capital ya tiene casi 50 de desarrollo. Año 1.448, chicos. Casi 50 de desarrollo. Nos pedía tener más de 3 vasallos y al menos 40 de desarrollos. Y creamos un mandala. Debemos modelar a nuestro estado según el mandala. El estado no tiene la capacidad para gobernar directamente todos los rincones del reino. Así que le confiamos el poder a nuestros estados vasallos para que gobiernen en nuestro nombre. A ver, conseguimos más 33% de los ingresos procedentes de los vasallos. Muy bien. Ahora nos piden contemplar mis obras, que es que el Palacio de Bangkok sea una maravilla de nivel 3. Habría que construirlo primero. Necesitamos mucha pasta. Pero bueno, ya lo haremos. Hay eventos nuevos también relacionados con las maravillas. Con los... No sé explicarlo. Con las maravillas, no. Con los... Vale, nosotros a entrenar. A entrenar, perdón. Nos cargamos a estos tíos. Vale, nos rompen la alianza. NP. Vamos a entrenar tranquilamente. Y mi ingesto invadiendo por aquí. No me gusta quien vada mi ingesto porque es algo que me gustaría conquistar. Honestamente. Y renovar el santuario del Buda Esmeralda es para desplazar el Buda Esmeralda de Ayutthaya. De Ayutthaya. Que no vamos a hacerlo de momento. Vale, a ver qué misiones podemos percibir ahora mismo. Hay que integrar esto, que lo haremos tan pronto estemos en 190 de declaraciones. Puedo congraciarme, que es básicamente un botón para ganar favores con nuestro vasallo. Ya que hay una... Aquí están las nuevas interacciones de favores. Vale. Que hay un montonazo. Probablemente no os interese alguna con China más tarde. Ya veremos. Vamos a... Intentar ganárnoslos. A ver si les podemos integrar rápidamente. Y conseguimos el casusule de subyugación contra otros tipos. No tengo ninguna manera, yo creo, de hacer nada. Lo único que podríamos hacer, si fuéramos gran potencia, influenciarle. Pero ya está. Nada, simplemente vamos a tener paciencia. Que podemos llegar a tener 190 de relaciones con ellos sin ningún problema. Vamos a intentar buscar algunas de las nuevas canciones. Vamos a intentar buscar algunas de las nuevas canciones. Vamos a intentar buscar algunas de las nuevas canciones. El Fadalán claramente no es una de ellas. ¿Estas son de la India? ¿Bataña en las Cierras Altas? Creo que no. Sí, hay tantas. Comerciantes Han. ¿Para la corrupción? ¿O menos coste de desarrollo? ¿Ambicaciones de Jade? No creo que sea. No. Esta la he oído 100%. Bueno, hay canciones nuevas. Ya sonarán, ¿vale? Ya las escucharemos. Vamos a ganar 10 de karma. Y aquí podemos ganar un poco de dinero a cambio de karma. Prefiero ganar karma. Vale. Y podemos pillar la primera tecnología administrativa. Vamos a esperar a que no pille algún vecino. Aunque nada va a saltar el renacimiento. De hecho, lo voy a pillar ya entonces. Que va a empezar a ser más cara. Y podemos hacer templos. Cosa que obviamente en nuestra capital, como os podéis imaginar, con la cantidad de desarrollo que tenemos en la capital, pues obviamente se la puede hacer aquí un templo. 0,66 más de ingresos. Es una barbaridad. Y lo mismo obviamente según lo que podamos producir y tal. Entonces yo creo que algo muy roto que vamos a poder hacer a partir de ahora es cambiar la capital y chetarla haciendo concentraciones de desarrollo y tal. O sea, yo creo que es algo muy roto que se va a poder hacer. Vamos a subir relaciones con los gemeles también. Ni que sea por empezarlo. Aunque nos van a odiar durante mucho tiempo. Obviamente concentrar el desabril es un poco trolear. La verdad. En esta situación. Pero bueno. Yo que será por enseñaros la cantidad. Lo que puede chetar la capital. Y esto también es un poco echarse piedra sobre nuestro tejado a veces. Porque una táctica muy común en Asia es de vear a muerte tu capital para spawnear la institución. Para que aparezca la institución en tu capital y poder pillarla cuando estás muy atrasado tecnológicamente. Y eso es un problema muy grande que se va a tener en el sudeste asiático con el nuevo parche. Porque la chetas mucho con el desarrollo. Y ahora mismo, pues como podéis imaginar aquí, desarrollar la capital es carísimo. Es una absoluta locura. Entonces. A ver como se hace eso. Yo tengo bastante curiosidad. Debería confiscar tierras. Vamos a hacer una de estas. Me piden de vear y no quiero de vear ninguna. Quizá la abo. Esta si que la podemos de vear. De hecho está bastante bien. Voy a ir full ratilla. Con el coste de desarrollo reducido. Y vamos a meter dos puntitos aquí. Y ahí está. Completamos el plan estamental. Y quitaremos aquí lo del desarrollo cuando podamos. Así que nice en ese aspecto. Vale, ya podemos integrar a estos tíos. Vamos a cancelar la relación. Acciones de influencia. Anexionar. Nos cuesta literalmente un día porque tenemos cores. Nice. Hemos integrado su kotai. Perdemos reputación diplomática que es un poco putada. Y aquí podemos conseguir esto que nos da cuatro de innovación además. Y nos mejora un montón en el ejército. Lo pillamos por supuesto. Vale, entonces... Estamos bien de límite de tropas. De flota nos pasamos un poco. No es demasiado malo. Y podemos completar esta misión de heredar su kotai. Y conseguimos la subyugación de lana. Que está aquí en el norte. Que están aliados con bastante gente. La verdad. Y tenemos tregua con ellos. Son bastante gente pero deberían ser viables de conquistar. En el 57 podemos ir a por ellos. Muy bien. Vale. No sé si hacer algún templo más. Podríamos simplemente por hacerlo. Ya veis que nuestros ingresos están bastante bien. De hecho, casi lo mejor que puedo hacer es poner consejeros, yo creo. Obviamente, simplemente ahorrar y hacer la... Y hacer Bangkok. Que me lo pide el nivel 3, ¿no? Hemos dicho. Pues el nivel 3 son unos 3.000 de oro, tío. Es bastante. 3.000 de oro y 30 años. Pero luego se puede acelerar. Embajar a Japón... Podemos llevar... Debemos llevarnos en 150 con algún japonés. Conseguiríamos voluntarios japoneses de un general que te cagas. Vale. Puede ser una buena opción. Hay que conseguir llevarnos bien con los géneres. Hay que conquistar esta zona. Vale. Y claims no tenemos en sí, ¿no? No. Y esto nos daría subyugación de Pegu. Que me encantaría integrar Pegu por la maravilla que tienen. Que es una locura. O sea... Este menos coste de consejera me parece brutal. Me parece una locura. Ir para una invasión que sería ir contra Malaka. Vale. Esto nos pide una flota igual o mayor que Malaka. Eso es complicado porque no tenemos mucho límite de flota, la verdad. Vale. Pues yo creo que lo que vamos a hacer... Podemos intentar subir relaciones con algún japonés por sacar el general ese. Pero han oído de nuestras infomias hasta aquí. Vale. El tema es que no veo ahora mismo que podamos conseguirlo. Vale. Vamos a confiscar tierras. Eso sí. A ver si salen rebeldes. No. Perfecto. Vale. Hemos perdido los Malus. Seguimos enterrando. Vale. Entonces. Voy a pensar bien por dónde tiramos. A lo de los gemes claramente hay que hacer interacciones. Temes que nos odian muchísimo. El desarrollo. Reputación diplomática. También ayuda. La confianza. No sé si puedo congraciarme con ellos. Quizá puede ser una buena opción. El igual de momento vamos a dejarlo. Nada. No podemos conseguirlo porque estamos con mala reputación diplomática. Lo que podemos hacer es aplacar gobernantes locales. Y ya empezamos a ver la luz. Y le pagamos la deuda quizá. También ayuda un poquito. Sé que podemos debearle las provincias. Se puede hacer esto más. Vale. No sé si he rentado. No voy a hacerlo más de momento. Pero bueno. Debeándole un poco y tal. Yo creo que lo podemos conseguir. Y un debeo travieso. Ya está. Vale. Y con esto pierden deseo de libertad. Vale. Ya tenemos que conseguir dividir Lansan. Todos los países conocidos. La cultura pink. What? A ver. Pero todavía no he leído esto. En 1431 saqueamos la ciudad Gémer de Ancoc. Y destruimos el que antaño fue un imperio poderoso. Pero no es suficiente. Debemos subyugarlos totalmente. Vale. Yo estoy dividir Lansan. Lansan G VI. La cultura principal es laociana. Pero no me ha dado reclamaciones. Es raro eso. Entiendo que es conquistar Lansan. ¿No? Bueno. Vale. Pues iremos a por Lanna. Si lo de Bangkok. De momento nada. Y aquí nos piden 90 de legitimidad. 3 de estabilidad. Y la lealtad de las órganes monásticas más alta. Vale. Pues haremos todo esto. Bueno. Vamos a dejar por aquí el primer capítulo. Chicos. Espero que os mole. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.